Una nueva polémica rodea al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que la noche de este martes publicara un tuit que comenzaba con una aparente queja a la prensa y acababa con un enigmático término COFEFE. Lo que seguramente es un error tipográfico en un tuit inacabado se ha convertido en todo un fenómeno viral. El tuit concretamente rezaba lo siguiente, a pesar de la constante prensa negativa COFEFE. El tuit ha sido compartido ya más de 127.000 veces y ha saltado a la prensa de Estados Unidos, que se ha tomado con sentido del humor esta aparente crítica a su labor. Como era de esperar, los internautas reaccionaron con una oleada de comentarios graciosos y memes, tratando de averiguar su significado y pronunciación. Asimismo, se creó ya un popular hashtag con el mismo vocablo en la red social.